Ella es una bióloga y se dedica prácticamente a encontrar la vacuna contra este virus, que podría decir, no sé si es como una especie de déjà vu en este momento. Por favor, tengan la documentación preparada. No se puede pasar si se está enfermo o se ha estado en contacto con un enfermo. Hay un momento donde mi hijo se contagia del virus y me hacen poner un traje de protocolo. Las botitas, el pantaloncito, la chaquetita, la máscara, la cofia. Cada capítulo que iba avanzando era, wow, cuántas similitudes con esto que estamos viviendo. Hablan de cientos de casos en el sector de los hospitales están desbordados. Es un descontrol. Lo terminamos de rodar en julio del 2019. Era algo tan lejano pensar el miedo a un virus, que en ese momento era el noravirus, las diferencias sociales, el poder. De repente, para pasar de un sector a otro, como es la valla, que divide el sector 1, el sector 2, tenías que tener un permiso, que de repente te rociaban, no sabías con qué. Alma, déjanos pasar, por favor. Lejos todos. Podrían estar contagiados. Tranquilízate, Isabel. Es solamente un protocolo de seguridad. Sergio, no. No, Sergio, no. Sergio, no te podés acercar. Podrían estar enfermos. Ven aquí. Alma es la mujer del ministro de Sanidad. Tiene este centro de investigaciones médicas, que es el CIM. Pasa que en ese camino, tratando de encontrar ese antígeno para combatir el virus, no tiene mucho escrúpulo. Estos niños especiales son nuestra última esperanza. Son muy pequeños. Marta, van a estar comidos. Esto va a cambiarlo todo. Va a cambiar el mundo. Te quiero, papá. Y está en mis manos llevarlo a cabo. No es el único niño robado. Hay muchos más. Y sus padres se están buscando. Por el plan Omega, y la única persona capaz de llevarlo a cabo. Alma quiere encontrar esa vacuna sí o sí. Persigue un objetivo y no va a parar. Dice, yo voy a salvar a la humanidad. La sangre de la transfusión viene de uno de esos niños. Sí. ¿Y cómo los consigues? Y si no aguantan la dosis, hay un sitio que es mucho mejor para ellos. Un sitio mejor. El cielo, Tomás. El backstage es la parte más divertida. Primero me cargaban con el idioma, se reían conmigo, me decían, che, flaca, no sé, todo un poco exagerado, ¿no? Vos tenés un pacto con el diablo, flaca. Pero la parte más graciosa es cuando nos equivocábamos y puteábamos. Se desmayaban y se cortaba la escena porque se reían todos. Me equivocaba y en un momento decía, la co-con-con-con. Se morían, ¿eh? Se morían con eso. Hola. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Yo también como vos. Yo me sentí abrazada, extraño a mis compañeros. Armamos un grupo de WhatsApp, Los Balleros. Íbamos compartiendo día a día, nos íbamos conectando unos con otros. Muchas veces fui al teatro. Había una función por ahí para ver a alguno de ellos. Íbamos al teatro. Otras veces fuimos a comer. Todavía sigo teniendo conexión y para que te des una idea que esto está buenísimo, cada vez que salía un capítulo, ellos ya brindaban con una copa de vino o con algo y yo brindaba con el mate. A las seis de la tarde voy a cuatro horas o cinco horas de diferencia. Gracias. 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 Gracias.